Hace un año y cuatro meses se anunció la implementación de un nuevo departamento de carabineros, el OS14, que trabajaría directo con los municipios. Claro, se habló en ese momento que serían 130 los funcionarios del servicio, pero carabineros reconoce que hay un déficit y que recién en diciembre de este año podrían completar la dotación necesaria. Una semana ha transcurrido desde la muerte del patrullero municipal de Macul, Hugo Vega. Acudió a un procedimiento por violencia intrafamiliar donde fue herido y murió horas después. Lamentablemente fue netamente por defender a una menor de edad que estaba siendo intimidada por su propio hermano. En cualquier municipio estamos viviendo una crisis de seguridad sumamente compleja. Hacemos un llamado explícito al parlamento, al gobierno, legislar sobre precisamente las atribuciones que tienen nuestros funcionarios y funcionarias. Este crimen volvió a encender la alarma en torno a la vulnerabilidad en la labor que cumplen los patrulleros municipales. Para mejorar esta situación, en enero del año pasado se lanzó oficialmente el nuevo departamento de carabineros, el OS14. Sin embargo, hoy hay un déficit policial. Lo objetivo que tiene principalmente es la coordinación estratégica con las municipalidades que existen dentro de las 346 comunas en todo el país. Normar, coordinar y trabajar en conjunto en el rol coayudante a la seguridad pública. Patrullajes mixtos y una constante coordinación. Pero la problemática crece luego de que en un medio nacional un coronel de carabineros anunciara que son tres los funcionarios dentro de este departamento. Y no los 130 que deberían conformarlo. En un medio salió una cifra que no es la real, no es la concreta. Pero que obviamente necesitamos que en cada una de las provincias y regiones exista una oficina con el departamento de OS14. Es muy complejo sacar adelante iniciativas si no se tienen recursos humanos disponibles, en este caso carabineros. Esto ha sido lento, hay algunos municipios que sí hoy día están trabajando en esa coordinación que ha instalado este convenio con Carabineros de Chile. Pero hay otros que no, y otros que están muy lejos, que todavía no firman el convenio. Actualmente son más de 250 funcionarios en el departamento OS14 en todo Chile, según el general Juan Muñoz. Pero aún no estaría completa la dotación. Estamos hoy día en un plano de adquirir mayor cantidad de personal para cubrir, así como le mencioné, que están a cargo los subprefectos de los servicios, hacer la bajada y crear oficinas con el nombre del departamento de OS14 en todas las regiones. En principio el departamento de OS14 estaría listo para diciembre de este año. Sin embargo, está en duda que esta meta se logre. Lo que iría en apoyo, al igual que otras leyes, a la labor que hoy implementan los patrulleros municipales. Gracias. Gracias.